Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video para que puedan usar en año nuevo para mis chicas atrevidas que les encanta el brillo y deberían utilizarlo las chicas que no se atreven tanto porque es año nuevo, es una fiesta y una excusa perfecta para utilizar escarcha, pestañas postizas, looks dramáticos y todo, todo eso se ve genial. Así que les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Vamos a empezar aplicando unas pruebas de sombras en nuestro corpo. Con un delineador gris voy a rellenar todo mi párpado mull. Voy a tomar una sombra plateada brillante y la vamos a aplicar a toques en todo el párpado mull. También aplicamos un poquito de mi lagrimal. Voy a tomar esta sombra morada de acá y la voy a depositar en la cuenta del ojo con un pincel redondo. Ahora voy a tomar este monado un poco más intenso y nuevamente lo voy a aplicar en mi cuenta porque quiero mucha más intensidad de color. Y ahora voy a tomar este azul de acá, azul oscuro, con una brocha muy, muy delgada. Voy a hacer una línea justo en mi cuenta. Queremos remarcar mucho esta zona, justo en donde se hunde. Y ahora vamos a difuminar ese azul con la otra que estábamos utilizando anteriormente. Voy a tomar esta sombra veñiga con una brocha de difuminar y lo que voy a hacer es iluminar el hueso de mi ceja y poco a poco ir difuminando el color morado que aplicamos anteriormente. Voy a tomar el azul que utilizamos anteriormente para colocarlo en la línea de pestañas inferiores hasta la mitad del foco. Y luego voy a tomar el morado intenso y voy a terminar de rellenar la línea de pestañas inferiores. Ahora voy a tomar este fijador de sombras, por decirlo así, y voy a aplicarlo un poquito en mi mano y con una brocha para delinear muy, muy delgada voy a humedizar este pincel. Voy a tomar una sombra negra, ustedes pueden tomar un delineador negro líquido y voy a trazar una raya en la línea de pestañas superiores. Ahora le vamos a dar el toque de brillo de utilizar este delineador de glitter y encima de la raya negra que hicimos vamos a hacer esta raya con este delineador. Vamos a delinear con el delineador negro en la parte interna de nuestro ojo. Si quieres un efecto más dramático como el mío puedes aplicar un par de pestañas postizas. No se olviden darle manito arriba si les gustó, suscribirse si no se han suscrito y en la cajita de información les voy a dejar los links a mis redes sociales incluyéndola en mi blog donde van a poder ver fotos de este maquillaje y los productos utilizados.